Juan se acostó al lado, yo estaba casi sin pantalones Y Juan como que me quiere abrazar así Yo me estaba en plena paja Soniki ¿Qué pasa? Una vez Tiene que jugar copa Y la van a llevar a las 3 ¡Esa la cuento yo! O sea, si vamos a hablar vamos a hablar La cuento La cuento yo Y después tú La cuento yo ¿Voy vas a contar mal? Esto se pudrió ya viejo IML La vas a contar mal boludo No ¿Qué haces fácil? Está retosco Me está dando miedo Pero el DLK cuenta la primera del DLK A mí no me nombro No, no, un día nos quedamos sin agua Y nos teníamos que ir a acoso Nos teníamos que ir a acoso Y dije No me puedo bañar No me puedo bañar No me puedo bañar No, un arco No, man Es mejor que estar ahí sin bañarse O sea Pero a ver No te bañaste Si vos tampoco te bañaste La música La música La música La música La música Y dije bueno No había agua fría No había chance de bañarse con agua fría No había chance Y dije bueno Me clavo un baño express ¿Quién es in the riot? No Un lavado de pelo No, no Un lavado de ochila Todo Es un asqueroso Si, si Ok Entonces yo ya llevé la ropa Yo llevé la ropa riot Llevé la ropa riot Y Entré al baño Y ya está Me empecé a bañar O sea Espérate No es que me empelotejar O sea igual Aclaremos que fue en el lavaman Obvio no había una ducha Jajaja Con el jabón de rayos y todo Es rico Es rico El jabón de rayos El jabón de rayos Acaba en la vitro Tenía un olor a la ala Después cuando fui Eso está Pero man, yo por lo menos A ver gente Estoy haciendo una cosa mal yo O sea yo por lo que O sea No nos mintamos Había agua en la casa Si Había agua helada Pero vos tampoco te bañaste No Había caliente Ok gente Yo no me bañaba nunca Esa es una realidad Yo me acuerdo que una es O sea se no te bañes Se no te bañes O sea no te engañes O sea no te engañes Si vas a estar de onda mierda igual No, no WTF yo llevé desodorante Fui preparado Fui todo O sea literal fue con el kit baño Fue con el champú En la mochila Fui con todo Fui con todo Yo estaba preparado No es que Yo salgo del baño Y digo Ay me bañé acá gente No le molesta No Calladito No Si pero vos O sea creo que yo te iba a ir guardando en el champú No lo guardé en el baño No No lo guardé en el baño No lo guardé en el baño No lo guardé en el baño Si no era tuyo Te robé el champú de la casa No Bueno si pero No Le cuento una En Dark Horse En Dark Horse gente Te la cuento yo porque te da como tamas No La a mä Me acuerdo de memoria Cuando nos miren Todas a las 3 llegaba la van, y hay un pro baño para las 4 personas no no, pero hay un baño para las 4 personas para esa y yo me tenía que adaptar a las 8 de la mañana culiao, para poder bañarme para que vivía craziness, la novia, el dueño y los 4 jugaron a una pieza que sepa, era a las 2.55, la van llegaba a las 3 y estamos toda la van y realmente dice, o niki, voy arriba, estaba acostado con la misma ropa de ayer se le puso a esta capucha a esta misma y ahora van es un marrano este tipo, lo que no estaba hablando de un cerdo bueno, estaba en Riot Games no se puede contar se podra contar yo cuento mi parte y ya esta le cantaste toda la historia ya, cuento, cuento no quería jugar a una hora fija me estaba re cagando antes de jugar re cagando voy al baño de los jugadores, quedan 2 esos que estaban al frente de la cuestión así eh si, eh guara puta no 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 estoy jodiendo no Yo soy una magia en el Dragon, lo tuve y fácil a ver, what the f*** ¿También? Si, oye Pero no va a ser raro Bueno gente, ya pasa a contar una, a mi fue culpa de Racky, pero bueno No, weón Yo ni me bañaba, que voy a dejar abierto No, pero escuchen bien gente, un día nos levantamos como a las 12 del mediodía Y a las 2 teníamos que estar en Riot Y nosotros íbamos a jugar a Riot y volvíamos como a las 8 de la noche Ok, nos levantan a las 12, me acuerdo perfectamente, Primo nos levanta y nos dice Che chicos, cuidado que no hay agua, no prendan el agua, no se que Listo, igual no pasa nada Eeeh, ese fue el día que fui sin bañarme El mismo Si? Pero un marrano weón, ese fue el peor día de tu vida Está bien, no hay agua, listo, nos vamos así, nos vamos así como estamos No pasa nada, no voy a abrir el agua Que no me puedo bañar, no pasa nada Jugábamos todo normal Llegamos a las 8 de la noche de la casa Cuando llegamos a la casa Inundada No, no, es que tipo, la casa de la casa era 3 pisos Si, si, si Eh, la casa, la... La de caderas Era, la pared de la casa era color amarillo Era, la casa normal era color amarillo Uy, te acordais? Si, si Literal, llegamos, la pared afuera Cuando la pared, literal de la casa Estaba... Tipo... Tenia agua dentro Si, tenia agua así Los 3 pisos, la casa así Llena de agua No, pero tenia una mancha la pared de la casa Llena de agua Yo, apenas me bajé de la van, dije Acá esta pasando algo Acá esta pasando algo Entramos Entramos Y empiezo a ver, ver caer agua Tipo así Veo que cae agua Digo, que esta pasando Entonces empezamos a subir la escalera Y viste Tipo, viste estas cascadas de adorno Literal Que hay en estos hoteles O no se donde Literal la escalera tenia cascadas Era una cascada la cosa Una cascada Te me acuerdo que arriba Osea nosotros en la casa teniamos como pisos de... Era como de pelito Si Y la mierda se metia el agua adentro Osea estaba todo el piso húmedo Eh, eh El agua estaba en los techos Te acordas? Los techos agujereados Uuuu Los techos agujereados Es que habian, habian pelotitas Pelotitas de agua Si Se le hizo mierda toda la casa Tipo que, que era como un globo Lo pinchas asi Y cae todo el agua Y que estabamos fuera Digo bueno Alguien dejo La canilla La llave del agua Prendida No, creo que fue mas de una Fue mas de una No se, no se que fue la de arriba Lo mas lleno fue la de arriba Osea, fue la de arriba Pero man, imagínate La llave del agua abierta Por 7 horas No hay chance No hay la cuenta del agua No hay chance Osea hay cárcel que nos paso a robar No hay igual la cuenta Me chupo en vos Si usted lo pagaba yo Te apagamos nosotros Te apagamos, nos robaban sin asco Nos robaban sin asco Nos robaban sin asco Nos robaban Te apagamos nosotros Te apagamos nosotros Nos robaban, nos apagamos nosotros Y la comida Nosotros porque Si si si, carcel venia los viernes Y me dice Chicos compre 4 pizzas Domino Ah, lindo ahi Alto genio Gracias carcel Con coquita 4 cocas 3 cocas Era todo nuevo La casa era un pantano Osea, después Tuvimos que contratar un coso De aspiradora Que saca agua abajo del piso y nos sacaron agua de toda la alfombra lo estuvimos 2 horas sacando y nos cobraron 200 lucas y la pagamos nosotros es un hijo de puta literal carcel mi pana carcel te agradezco carcel paga el uber uy esa anécdota es buena ganando mis primeros pesos de twitch en paypal tenia mis 500 dolares y de repente me pongo a ver me sale uber como 5 pagos 20 dolares hayas sido el gordo carcel carcel te mando un saludo carcel carcel chupala un saludito carcel saluda a toda tu familia que esten super bien mayer 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 cae la boca filo de puta carcel 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 Osea yo literal no tengo nada que perder No, no, si No, no, tengo un video de epic Un video de epic pero otro nivel Yo grabo todo gigante Como en la GH siempre hay conflicto y tengo experiencia de eso Siempre grabo todo yo, soy como un paparazzi Entonces veo a alguien mirando abajo Y pum, le grabo, lo grabo justo en el momento Epico Osea cuando alguien hiciera algo inapropiado Le ponía el celular que era pum Llegó Frost innovando Y me empezó a grabar de verdad Imaginate que Rocky este haciendo una mierda Hace una guarrada asquerosa Que nadie diría en la vida Y entonces cuando Rocky esta hablando boludez eh Yo le hago en joda asi Que te estoy grabando y te estoy escrachando papi Pero en joda, siempre en joda Pero llego el innovator Y entonces Entonces el compañero No se dio cuenta que era joda y empezó a grabar todo Empezó a grabar todo Entonces digo bueno, ya parece que no estamos las buenas Osea no estamos en confianza No estamos en confianza Bueno pero, osea yo grabo Para defensa propia en caso de cualquier cosa Pero acá literalmente si hablo Rocky esta permaneado a Twitch Su vida se cagó y se vuelve a Chile Si mi vida vale mierda Literal tu perdiste mas Bueno y Soniki Es que no hay comparacion No es que yo voy a la carcel Lo puedo decir Osea salen de esos videos y yo voy a la carcel Y a mi no me da miedo decirlo porque yo no soy en cara dura Yo no soy en cara dura Osea salen de esos videos y yo voy a la carcel Osea el suelta esos videos Y en 3 minutos se escucha timbre Es los Pacos Son los Pacos Osea porque me tienen que llevar Ni siquiera suena timbre ton arriba Osea rompen la puerta Tira la puerta abajo El guppi Pero porque yo no tengo miedo de decirlo Yo digo cosas Terrorism mitoman Yo no soy un fucking mitoman como mi compañero Pero acá vamos todos presos Y acá la gente tiene miedo de decirlo Pero como sabes en estos videos Yo acepto que si se empieza ese video estoy fuera Osea estoy mas que fuera Osea empecemos Pero si yo me hundo Me hundo con Soniki y con Rakis Y en la second Yo no me hundo Yo no me hundo en nada Me muestro la galeria en la second Osea no me van a sacar porque Yo no le he mostrado que tengo contenido tan increíble En la second Osea a Frost literal le tengo una carpeta a Frost desde Pic Igual te vas a Rakis también Y con una cruz Tengo una carpeta con nombre y todo Soniki Rakis Tengo todo gulepe Es que ya no hay confianza Este tipo Este tipo Me roba Y eso que nos salvamos hoy día Yo pensé que estabamos en confianza Pero parece que no Hoy día perdíamos contra Coliseo Y un equipo se disolvió No Hoy peleamos contra Coliseo gente ¿Se perdió un equipo? Y yo sacaba toda la luz Y ya está me da igual todo Osea Yo saco toda la luz A 9-10 le presento la renuncia de una Y los papis me equivoqué Te pido perdón Llama a otro Te pido perdón Osea te pido disculpa Por lo que hice Llame a otro Yo literal Yo no sirvo para esto Yo voy a otro Yo literal estaba en el avión De una Osea Es que literal Osea chile requuming Le pongo requuming I'm sequestrated Osea perdemos Algo en el celular Che Frank Hunter disculpa Después que te molesta esta Alta hora de la noche Pero No puedo seguir con esto Ya está Disculpa Que se perdía Te puedo conseguir alguien mejor que yo Osea no es muy difícil Osea igual no está difícil Tampoco pero Te consigo alguien mejor que vos Mejor que yo digo Mejor que yo Mejor que yo No Frank Hunter No me ches Mejor que yo No Frank Hunter te pido perdón Jajaja Osea Ni siquiera tengo que sacar videos Para matar No Jame mi craché Jame mi craché Tal vez Ni siquiera E Tu Tu Fi